Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores, lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos a todos los oyentes de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán. Vamos de lunes a viernes, siempre después de las doce del día, hasta la hora de la tarde, para hablar de fútbol, deportes y de noticias en general. Un verdadero placer y orgullo estar a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red, y todas las emisoras que tienen nuestros amigos. A ellos muchas gracias y un saludo a cada uno de los oyentes que llegan a través de esas emisoras a nuestro espacio. También saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden, en Twitter somos numeral frente a frente. A quienes nos escuchan en forma directa a través del YouTube. A todos, un abrazo y un placer. A quienes luego llegarán al podcast de MarinoMillán.com.co y al podcast de ColombiaSports.net. Todos, todos sean bienvenidos a esta emisión que corresponde al 20 de enero. Ya llegó el 20 de enero, eran las fiestas de Corralejas. No sé si todavía las hay allá en Cincelejo, 20 de enero del año 2022. Y como siempre, presentamos este Frente a Frente a Nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Y un astro que está en cada rincón del país, Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72.000 terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42.000 veces lo apostado. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Iniciamos hoy con una noticia luctuosa para el deporte colombiano, sobre todo para el deporte del boxeo. Y ha sido la muerte de Bernardo Caravaggio. Bernardo Caravaggio fue un gran deportista, lo digo para la gente joven. Bernardo Caravaggio fue un gran deportista en la década de los 60, en los pesos gallo. Yo recuerdo una gran pelea a nombre de Icaza. Icaza era la marca de unas neveras que se hacían en Colombia. Hicieron una gran pelea en la Plaza de Toros de la Santa María. Bernardo Caravaggio y Eder Jopre, un brasilero. Y luego Caravaggio también tuvo algunas incursiones buscando título mundial con un boxeador japonés cuyo nombre se me acaba de escapar. Pero 80 años Bernardo Caravaggio. Toda una institución. Recuerdo de esa época a Bernardo Caravaggio, Antonio Mochila Herrera, Enrique Higgins. Como grandes boxeadores de la época. Don Marino, usted que es un apasionado por el boxeo C, que tiene la historia de Bernardo Caravaggio. ¿Qué tal Marino? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Lidia? Sí venía desde el año 2020, un par de años, ya sufriendo algunos problemas de orden coronario. ¿No? Falleció a los 80 años. Sí, con Eder Jopre fue esa pelea del brasilero. La época de Miguel Caratayú, Bernardo, Mochila Herrera. Siempre hemos tenido buen boxeo. Y si no me engaño, Caravaggio es el primer colombiano que disputa un título mundial. Un extraordinario tipo. Muy, pero muy agradable, muy querido. Y bueno, pues, pasa su tumba y que el señor lo recibe en su reino infinito. Disputó 108 peleas. En mosca, gallo y pluma. Ganó 84, empató 6 y perdió un total de 18 peleas. El gran Bernardo Caravaggio. Por aquel entonces veíamos las peleas a blanco y negro, mi estimado líder. Pero recuerda, no teníamos sino uno o dos canales. Uno o dos canales. Ahora tenemos 80, 90, 100 canales y pasamos. Hacemos SAPI en todos y no nos quedamos en ninguno. En tiempo, obligatoriamente veíamos la televisión porque no había más. Cuando hay mucho para escoger, es poco lo que uno se lleva. A veces cuando uno escoge tanto, escoge mal. Sí, señor. Estaba por aquí también viendo una noticia, hombre. Creo que la presidenta del colegio, perdón, la presidenta del consejo de Cartagena, si no estoy mal, le acaban de dar casa por cárcel. Le cogieron un kilovatio en antena. Llevaba un kilo de cocaína en su vehículo. Pero pues, un juez le tolgó la casa por cárcel a doña Gloria Estrada. Por el transporte de un kilo de cocaína. De igual manera, esta decisión cobija a Abelino Villamizar, el empresario que los acompañaba ese día en la camioneta. Casa por cárcel, definitivamente en Colombia es selectiva la justicia, ¿no? Totalmente selectiva. ¿Al líder? Sí, indudablemente, ¿no? ¿Qué tal? Pues la presidenta del consejo. Hombre. Un kilo, iba en compañía de... No, es que ahí no puedo decirlo así. Estaba con su compañero sentimental. Y no, entonces, tome. Y entonces después sale el alcalde de Cartagena, el señor Dauro. Desde el momento de esta señora, como presidenta del consejo, ella comenzó a intrigar, pues, para sacar ventajas y beneficios. Y entonces aparece toda esa lucha política. Pero lo cierto es que sí, que la señora, pues, tendrá casa por cárcel. Así es. Líder. Así es esto, querido Marín. Líder, entre más importante la persona, debe ser superior el castigo. Pienso yo, ¿no? Sí. Claro, debe ser un castigo ejemplarizante, viejo. De ser un castigo ejemplarizante, pero aquí, en la medida en que la gente es importante, todo lo contrario. Todo lo contrario, todo lo contrario, tiene miles de beneficios. No, viejito, por favor, ¿qué tal un periodista deportivo, no? Vendiéndole sustancias prohibidas, doping, a deportistas. Oyejo, no puede ser. No puede ser. Entonces la gente, entre más importante o más importancia tenga, debe ser penalizada con todo el rigor, con todo el peso de la justicia. ¿No? ¿Qué tal, pues, la presidenta del Consejo de Cartagena? En esas, maestro. Pero si es un man por ahí de pantalón corto, seguro que se come un canazo largo, ¿viste? Sí, no, ya estaba enchuspado. ¡Uh! Ya estaba enchuspado, como decimos en Cali. En Cali hablamos de chuspa. Sí, señor, hacía rato. Chuspa. Hacía rato estaba en el canasto. Oye, Marino, sé que ayer ustedes en el programa, además porque nosotros realmente no tuvimos tiempo, a nosotros nos tomó la noticia cuando estábamos al aire, pero sé que ustedes luego en el programa hicieron un análisis de la Selección Colombia, esta convocatoria del técnico Rueda para este partido frente a Perú y el partido contra Argentina. De pronto, esto que voy a decir, ustedes lo manejaron, yo lamentablemente no pude escuchar todo el programa, y por eso hago la aclaración. Pero resulta que en el análisis que hicimos nosotros acá, me encontré con algo que me decía Andrés Castro. Castro me decía ayer, decía, mire, Jefferson Lerma y Gustavo Cuellar están sancionados. Sí. No pueden jugar el primer partido contra Perú. A mí realmente se me había olvidado eso, se me había pasado. Entonces me hice inmediatamente la pregunta. Marino, ¿llamar a Jefferson Lerma y a Gustavo Cuellar solamente para el partido de Argentina como alternativas o qué? Pues según eso, porque sembrado en ese mediocampo está Barrios. Después el acompañante, pues queda uno con Uribe, o Alzate podría ser, ¿no? Que es una buena alternativa. Ahora la discusión, o por lo menos fue, es que lo que nos lleva a votar corriente es quién será el punta. Yo sí esculco la mente del pensamiento de Rueda, como que me encuentro afalcado, ¿no? Como inicialista. Aunque hay que decir que murió el que está jugando, murió el que está jugando de punta a punta, lo está haciendo muy bien. Yo te escuché en el programa de la tarde hablando precisamente del tema de Muriel. Claro. Bueno, pero a ver Marino, pues es que yo no me quiero ir del tema de los volantes de la primera línea. Entonces, ¿cómo así? Tenemos a Barrios, listo, tenemos a Barrios. A Barrios que sabemos que reparte y pega, ¿ya? En cualquier momento podemos quedar, pero bueno, tenemos a Barrios. ¿Cuál es el otro volante? Mateo Uribe. Que es un volante más de ida y vuelta que un volante de recuperación neto. Y entonces nos queda. Alzate. Leepa, que no puede jugar contra Perú. Claro. Nos queda Cuellar, que no puede jugar contra Perú. Y nos queda uno, Steven Alzate, que es una incógnita. Yo creo que ahí nos equivocamos. Yo creo que ahí se equivoca Rueda. Qué pena me da, pues. Muy querido, muy amigo nosotros, pero me parece que se equivoca. Puedes llevar para un par de partidos trascendentales un par de jugadores que no pueden estar en el primer partido. Que entre otras cosas hay un partido. Ese sí que de los dos partidos que son importantísimos, el trascendental es el partido con Perú. Sí, yo hacía precisamente esa acotación, ¿no? El primer escollo que se encuentra cualquier director técnico de una selección, del país que sea, es la convocatoria. Siempre falta o sobra alguien, a criterio de todos los demás, ¿no? Y Barraza ayer hacía un comentario. Jorge Barraza, de la Argentina, que estaba compartiendo con nosotros. Ni los hinchas ni los periodistas sabemos más que ningún director técnico de fútbol, dice Jorge Barraza. Es decir, yo entiendo que en efecto tenemos una parte vedada nosotros. Hay una parte absolutamente vedada por no tener el día a día ni estar pues en la cercanía del jugador. Y en ocasiones hay razones que uno desconoce por las cuales no se convoca a determinada pieza, ¿no? Pero pues, como no estamos obligados a saberlo todo y mucho menos a esa parte vedada, nos revitimos a lo que nos corresponde o hasta donde la luz nos permite mirar. Y en efecto, en efecto, Líder consideró que los dos partidos el más importante es el de Perú. ¡Uh, olvídate! Porque si no tenemos una victoria contra Perú, Dios mío bendito, ¿con qué ropita vamos Argentina? Dímelo tú, ¿ah? No, por eso te digo. Ahora, yo entiendo lo que dice Barraza. Y tiene toda la razón. Nadie conoce mejor a los jugadores que su técnico. Nadie se llena de mayores argumentos para una convocatoria que el técnico. Ah, pero uno tiene derecho a preguntar. Uno tiene derecho a inquietarse y a preguntar qué tal que no... Vea, yo le voy a preguntar esto y lo voy a tirar de una vez, pues. De una vez. El caso del señor Teo Gutiérrez. Teo Gutiérrez, el mejor jugador de la liga colombiana del año anterior. Un jugador que hoy, en esa posición, está necesitando Colombia. Porque Colombia está necesitando un generador de fútbol. Un media punta. Un tipo que acompaña la parte de arriba. Y es Esteo Gutiérrez. Entonces Esteo Gutiérrez. No es llamado en la convocatoria anterior del partido eliminatorio. Listo. No lo llamó. Listo. No lo llamó. Luego viene el partido con Honduras este año. Ahora, arrancando este año. Partido con Honduras. Y yo le escucho a Reinaldo una explicación sobre el tema de Teo Gutiérrez que no le entendí tampoco. Habló de respeto por Teo Gutiérrez. Entonces, cuando a mí me hablan de respeto por Teo Gutiérrez y no está en la convocatoria de un partido contra Honduras, digo, bueno, ¿será que el técnico considera que es un partido amistoso, pues, contra Honduras y tal? No es un partido para Teo Gutiérrez. Entonces, bueno, no lo llevo a Teo Gutiérrez. No, porque ya conozco a Teo Gutiérrez. Ya sé lo que me puede dar. Pero llega el partido con Perú. Partido trascendental para nosotros. Y tampoco está Teo Gutiérrez. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a volver a hablar de respeto por Teo Gutiérrez? No, respeto es llamarlo. Sí. Respeto es llamarlo. Ahora, que al técnico no le guste Teo Gutiérrez, no le guste su fútbol, pues, hermano, es algo absolutamente aceptable. No me gusta el jugador. Listo, no lo llamo. Está en todo su derecho de no llamarlo. Si no le gusta futbolísticamente. Si no le gustan algunos comportamientos. No sé por qué no lo lleva. Pero que le digan a la gente por qué no va Teo Gutiérrez. O es que Teo Gutiérrez está vetado en la Selección Colombia. O es que hay algo con Teo Gutiérrez que todavía no nos han contado, Marín. Pues, hombre, yo encuentro un par de jugadores con la puerta cerrada, ¿verdad? Teo y Macalister Silva. Tiene la puerta cerrada en la Selección, pues. ¿Quién se la cerró? No tengo ni idea. ¿Por qué tampoco? Pero inclusive en alguna oportunidad cuando estábamos ahí en el Bar Caracol, ¿tú recuerdas que lo pregunté al mismo jugador? ¿Pero usted qué? Todos sabemos que juega bien al fútbol, es la gran figura de millonarios, etcétera, etcétera. ¿Y Selección qué? Ya está mayorcito inclusive, ¿no? Sí, ellos ya son jugadores de treinta y pico de años. ¿Y nada? Par de jugadores con la puerta cerrada, pues, te quiero decir. Yo no tengo otra explicación. O mejor dicho, no podría decir el por qué. Pero que tienen la puerta cerrada, ahí sí me la juego a fondo. ¿O será? Ya, yo no sé, yo pregunto, pero es que yo pregunto. Quisiera que alguien me diera la respuesta, pues yo pregunto. ¿O será que el lío de Teo Gutiérrez con Fuechar le está costando esto? ¿Qué sé yo? Es como lo del Cucho Hernández, hombre. Ese muchacho, aunque ha pedido por ahí, ha tirado el hombre sus... Sus capotes, ¿no? No. No lo mencionan absolutamente para nada. Jugador que en Liga fue muy interesante, con Pereira, con América. Jugador de Selecciones Juveniles, con huella de selección. Que está en el exterior. Que le va bien por fuera. Que está joven. Que es un jugador que te puede hacer las veces de media punta y, qué sé yo. Nada de nada con ese muchacho, ¿eh? Y ahí no está de por medio Fuechar. Sí, pero yo eso de Teo Gutiérrez, la verdad, no lo entiendo. Yo te lo digo, sinceramente, no lo entiendo. No lo entiendo y lo digo y así lo expreso. Y ojalá alguien me conteste el tema. ¿Por qué? Es que Teo Gutiérrez fue el mejor jugador colombiano de la temporada anterior. En Colombia, desde que el propio Teo Gutiérrez estuvo en la selección, no hemos vuelto a tener un jugador como Teo Gutiérrez. Ahora, que Teo Gutiérrez es conflictivo, que Teo Gutiérrez es problemático, que Teo Gutiérrez... Sí, todo eso es válido. Y el técnico está en su derecho de decir, no, me gusta Teo Gutiérrez como jugador de fútbol. O no, me gustan los comportamientos de Teo Gutiérrez y por eso no lo traigo. Pero que le digan a la gente. O no, Marino. No, sí, estamos de acuerdo. Mira, tenés a Quintero lesionado. No lo puedes traer. Traés a James Rodríguez lesionado. Que James Rodríguez no hubo el último partido porque está lesionado. Vamos a suponer que se recupere. Traés a James Rodríguez con un golpe. Te queda el pelado Yacer Asprilla, 18 años. Lo tirás ahí, Yacer Asprilla, lo traes. Después de lo que hizo contra Honduras. Y dejas por fuera a Teo Gutiérrez. Sí, la afición ni elige al técnico nacional y mucho menos lo paga. Pero tiene todo el derecho a opinar. Y tiene todo el derecho a consultar. Y me parece que es obligación de un técnico nacional responderle a un país deportivo o a un país futbolero. Pero es que, hermano, aquí este nace esto, pues. Aquí ya como que la opinión de la gente, las inquietudes valen hongo. Pasa. A nivel de ciudad, a nivel de departamento, a nivel de nación. Los tipos que son elegidos por el pueblo, pagados por el pueblo. Y no te dan ninguna explicación de nada. Como la alcaldesa de Bogotá. Mira, por ejemplo, esto de Cali. Hoy tenemos, ¿cuánto? 20 de enero. Y continuamos sin pico y placa. A santo de qué. Qué quilombo todas las calles de Cali viejo. Hoy me fui hasta el sector de San Nicolás. Hermanito, por el amor de Dios. Esa 26 es imposible. La octava. La calle aquí no hay pico y placa. ¿Qué están esperando? Acabó la feria hace rato, viejo. Ya. 6 de enero. Perfecto, Rodríguez. 7 de enero. Otra vez la normalidad. La normalidad es pico y placa, hombre. La ciudad que le entran todos los días 50 carros nuevos. ¿Cómo te parece? Y le entran 50 motos nuevas. Con las mismas calles, pero más angostas ahora por efecto del mío. Y te das el lujo de llegar al 20 de enero. La fiesta en Corraleja. No tenemos que ver nada con eso. Y continúan sin pico y placa aquí en Santiago de Cali. Es así que me la barajen más despacio, líder. ¿Ah? Sí. Es cierto. Es cierto. Ah, por la época de Sembrina. Por la feria. Correcto. Este quilombo arranca el 25 de diciembre. Pues perfecto, hermano. Desde el día 23 de diciembre. Pero ya el 6 de enero levanta todo, mijo. Levanta la carpa y chao. Tipo circo, ¿no? Hace años que le hacíamos publicidad a los circos. ¿Te acuerdas? Ahí aprendí yo. Hay una cantidad de gente a la que uno le debe cobrar por adelantado. Pues la publicidad. Hice una publicidad. Sí, sí. Me tumbaron. Con la buena fe de uno, sí. Pan, hice una publicidad ahí cuando fui al mes. Ya no estaba el circo. No, me encontré unas estacas ahí. Y una ñola de elefantes. Entonces, no había nada. Iban por Pereira. Evo Remolque, iban por Pereira, ¿ya? No, por el amor de Dios. Terrible esto, mi viejo. Terrible, terrible. Yo pienso que, vuelvo, yo insisto. Insisto en esto. Yo creo que nosotros, que somos hombres de medios de comunicación y que somos comentaristas deportivos, los periodistas deportivos, pues tenemos el derecho a hacer cuestionamientos, a preguntar. Ah, claro. Más allá de los personajes. Más allá de los personajes. Es que esto no es contra el técnico. Hombre, la gente sabe. Que nosotros, lo que nosotros pensamos de rueda. Ah, pero entre más amigo, más claridad. Ah, eso sí. Entre más amigo, más claridad. Muy amigo, sí. ¿Por qué es amigo? Entonces, ¿qué? ¿No comentamos o qué? ¿Y no decimos lo que pensamos o qué? Yo le tengo que decir a mi amigo Marino, mi Jean Marino, mira, creo que estás equivocado en esto. Porque entre más amistad, más claridad. Yo, insisto, creo que Rueda está equivocado en el tema de Teo Gutiérrez. Creo que está equivocado. Ahora, que Rueda explique por qué. No, no hay respuesta ahora en particular. No hay respuesta. Ese Perú es una piedra en el zapato y este líder. Hermano, vea, yo le voy a decir otra cosa. Si no le ganamos a Perú en Barranquilla, no vamos a la mundial. No, no, no hay caso. Estamos completamente de acuerdo, líder. Pero te digo, sí. Y en el peor de los casos que perdiéramos, hermano, ¿con qué cara llega esta gente argentina? Ahora estamos de acuerdo, Argentina sin Messi, pues es un alivio para cualquier técnico, pero es un equipazo aún sin Messi, ¿eh? Ojo con eso. Argentina está clasificado. Ojo con eso. Sin Messi es un equipazo aún. Para que la gente no empiece, pues, a lanzar cuetes, ¿no? Ay, que no está Messi, que esa gente papita para el loro. Diabluras. Diabluras. Ah, ah. Es un señor equipo. Es como la hora que Brasil no tenga Neymar. Ah, sí, es un alivio para uno, pues, ¿no? Como técnico, como jugador, saber que no va Neymar con Brasil, o saber que no va el otro con Argentina. Qué chévere. Pero eso no significa que ahí no haya nada más, pues. ¿Qué tal? No, no. De ninguna manera. Y, hermano, a ese partido de Argentina hay que llegar con los dientes apretados. Y tú los aprietas cuando traes un buen resultado. Ahí la alforja. Porque con una derrota, viejito, uh. No le creo yo. No le creo el tema ya. Como llegas con una victoria. Aquí me escriben algo que puede ser válido. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Aquí me escribe alguien. Benjamín. Benjamín Sánchez. Me escribe lo siguiente. Me escribe de Estados Unidos. Yo creo que Teo no es convocado por sus comportamientos personales. Me acuerdo que cuando no convocaban a James a la selección, salió en un chat en vivo con otro jugador a despotricar del cuerpo técnico y apoyar a James por su no convocatoria. Y así tiene que ser. Bueno, ¿y por qué entonces? Es que ahí me acordé del profesor que me sacaba de clase, pues. Siempre. A los cinco minutos. Millán, afuera. Quería el profesor, ¿y usted por qué me saca a mí de clase siempre? Me dijo porque conversaba mucho. Y le dije, bueno, ¿y dónde está el que habla conmigo? O yo estoy loco y hablo solo. Estamos de acuerdo con lo de Teo, pero es que él estaba hablando con el señor James Rodríguez. ¿Por qué James está ahí el no? Si fue por esa charla que hubo, pues, en Instagram o qué sé yo. Creo que estaba Osorio. ¿Quién estaba ahí? No sé qué otro jugador. Un exjugador estaba ahí. Alguien estaba ahí. Zúñiga. Zúñiga. Estaba Camilo. Camilo Zúñiga. Ex Selección Colombia. Se llamaron ellos ahí. Se reían y tal. Pero en la charla estaba James. No solo estaba Teo ahí. Teo uno estaba hablando solo. Estaba hablando con James. Y James está ahí el no. De modo que no me digan que fue por esa charla. ¿O qué? Por eso te digo. Porque volvemos a mi profesor que me acaba de clase porque hablaba mucho, pero el otro no lo veía por ningún lado. Qué bueno sería conocer las razones reales. Sería, me parece que sería muy, pero muy bueno. Bueno, Marino. Hoy arranca el campeonato colombiano. Y hay otro tema, ¿vale? Que vale la pena allí. Hoy arranca el campeonato colombiano. Y los 10 partidos del campeonato colombiano marino van a tener ese servicio de VAR. Los 10. ¿Ya? Que era algo que se estaba pidiendo. Que el VAR no fuera selectivo. Pero como si... ¿Cómo es el cuento? Que si este sí, pero aquel no. Estaba leyéndole a Borda. Una nota que publicó Borda en el portal de Caracol. Donde Borda dice que es muy bueno que sí. Que tengamos los 10 partidos con VAR. Pero que lo que es malo es que no tenemos gente preparada para el VAR. Y que eso nos va a dar un enredo tenaz. Pues esperemos a ver qué pasa, ¿no? Pero la noticia es que hoy, que arranca el campeonato, vamos, los 10 juegos por fecha van a tener servicio de VAR. Y otro dato que me pareció interesante que quise traer para acá, es que arrancando esto, vamos a tener 6 equipos manejados por técnicos foráneos. 3 de ellos argentinos. Martín Cardetti, que va a manejar Santa Fe. Néstor Carabioto, que maneja Bucaramanga. Juan Cruz Real, que va a manejar a Junior. Un chileno, Manuel Sánchez. Yo creo que es la gran sorpresa. La gran sorpresa de las contrataciones de Manuel Sánchez, el técnico chileno de Tuluá. Y un venezolano que es Rafael Dudamel. Ah, y un Colombo uruguayo que es Julio Comesaña con el Medellín. Me escribe por aquí el doctor Luis Eduardo Peña, un buen oyente nuestro. Hola Marino, ¿cómo estás? Te aclaro que el pico y placa no lo levantaron para la feria, cuando era lo más lógico. Lo levantaron después que terminó la feria. Sí, de acuerdo. Estaba recordando eso ahora aquí y no lo tenía muy claro. En plena feria de Cali no levantaron el pico y placa. Permaneció la medida. Pero acabó la feria y levantaron el pico y placa. ¿Esa cómo es líder? No lo entiendo. Decime vos, pues. Es como lo otro, mira, es que nosotros somos geniales. No, nosotros somos geniales. Sale la señora alcaldesa. Nuestra pequeña emperatriz. Y muestra en unos videos que llega al trabajo en Transmilenio. ¿No? Y le nota que va ella sola en el Transmilenio. Va con dos personas más de acompañantes suyos. El resto del Transmilenio está vacío. O sea, nadie la arrastrilla. Nadie la bolsiquea. Entonces, quieren mostrarle a la gente. Nadie le empuja que es proletaria. Quieren mostrarle a la gente cosas que no son. No, entonces la alcaldesa, la pequeña emperatriz, llega al trabajo en Transmilenio. Usando Transmilenio, Transmilenio, Transporte Público. Pero exclusivo. Para que se den cuenta que sí se puede. Pero exclusivo. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal esa? ¿No? No, hombre. Por Dios, hombre. Como decían por allá. ¿A quién quieres engañar, abuelo? Ya estoy viendo, ya estoy escuchando a Manuela diciéndole. Abuelo, ¿a quién quieres escuchar? ¿A quién quieres engañar? Eso es verdad. Líder, te invito a una pausa, ¿te parece? Para que te calmes un poquitico. Tomate un vasito de agua. No, yo estoy tranquilo. Porque es que yo estoy con Super Astro. El astro que te hace millones. Genial. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. M3 Estéreo. Y un astro que está en cada rincón del país. Super Astro. Puedes jugarlo en las más de setenta y dos mil terminales de venta en toda Colombia. Y ganar hasta cuarenta y dos mil veces lo apostado. Juega a Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juego. La fórmula única de vitaminas y minerales de Tarrito Rojo JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas diciéndoles ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario. No es un medicamento y no suplea una alimentación equilibrada. Fiesta, decoración y ahora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión. Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número tres cienciente tres y carrera novena tres cienciente veintiuno. Segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco. Ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. M tres estéreo. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Muy bien, continuamos. Hablando de fútbol, de deportes y de tantas cosas, tantas cosas que hay que hablar. En este país que da noticias todos los días, todos los días. Marino, tema Cúcuta Deportivo. Tema Cúcuta Deportivo. Resulta que hay una información, una información que estoy buscando por acá. Una información que indica que las negociaciones para lograr el regreso del Cúcuta al fútbol colombiano se estancaron. Después que su antiguo dueño, o sea el señor Cadena, no aceptó el acuerdo inicial al que se había llegado. Eso lo reveló Jorge Luis Pinto, presidente de la Asociación Amigos del Cúcuta Deportivo en una rueda de prensa ayer. La idea de un acuerdo para la reorganización del club será presentada al liquidador de supersociedades, entidad que va a decidir una eventual aprobación en una audiencia prevista para el 28 de junio. Hasta ahí va la información. Hasta ahí llega la información que conocí. Pero entonces, como me toca, pues que es mi trabajo, me fui a averiguar el tema. Me puse a averiguar el tema y llamé a gente amiga en Cúcuta. Y me dijeron, mira, eso no es así. Eso no es así. También lo del Cúcuta Deportivo que regresa va porque va. Y pregunté, pero ¿por qué? Es una terquedad o ¿cómo es el tema? No, va. Es más, te vamos a decir algo. Puede ir a la B. Sí, es lo lógico que vaya a la B. Pero podría ir a la A. Pero si el campeonato de la A arranca hoy. No, 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 no. Puede ir a la A. ¿Por qué? Fácilmente, y ya lo plantearon algunos dirigentes, se puede jugar el campeonato con 21 equipos. Se podría jugar el campeonato con 21 equipos. Y le dije, pero ¿cómo así? ¿No sí? Además, Rafa, porque es una orden del presidente de la República. ¿Cómo te parece? Y el presidente de la República tiene un representante en Cúcuta trabajando este tema. Se llama Juan Capacho. De manera pues, Marino, que lo del Cúcuta Deportivo no es que esté totalmente cerrado. ¿Qué camello meterse con ese jugador en el Tolima? ¿Ah? ¿Viste el quilombo de ese muchacho castrillón ya que se fue para Junior? ¿Qué pasó? No, hay un quilombo bravo ahí. Inclusive hablando de una falsedad de una firma del muchacho, un documento adulterado. Ya el senador Camargo consiguió un grafólogo para que certifique que no ha sido adulterada la firma. Hola. ¿Qué lío? ¿Qué lío sacar a un jugador desde Tolima? Averiguate y verás qué quilombo hay. El chico está en Barranquilla y todo lo demás. Y por el Estatuto del Jugador está libre. Pero Camargo puede ser hermano. Qué cosa tan horrible también. Míralo de América con Carrascal. Cada que toca a un jugador desde Tolima es un camello para el comprador, el oferente o como se llame. Hablando de Nilsson Castrillón. Claro, de Nilsson. El lateral. Se fue de Tolima para Barranquilla. Que terminó su contrato, pero pues hay un documento ahí, hay un quilombo, la cosa más horrible. Tenaz eso, me tenaz. Y siempre pasa con eso, un bendito jugador en Tolima. Pero ¿cómo te parece lo del Cúcuta que te acabo de contar? Sí, claro. No, yo por ahí sentí algo con Pinto. Inclusive Pinto está al frente de esa fundación o no sé. Amigos del Cúcuta se llama. ¿Cómo se llama? Amigos del Cúcuta. Exacto. Pinto está al frente de eso, ¿no? Sí, pero lo que te digo. Pinto habla ayer en esa rueda de prensa de que eso prácticamente se está cayendo, ¿no? Se está cayendo. Pero inmediatamente me salen a mí con la información desde Cúcuta, gente. Sí. ¿Por qué saben que el Cúcuta vuelve sí o sí? Vuelve a la B, pero podría volver a la A. Vuelvo, insisto, vuelvo a echar el cuento. ¿Pero cómo sigue el campeonato arrancado hoy? No, no, Rafa, pueden jugar con 21 equipos. Increíble, ¿no, verdad? Por orden presidencial, no jugar con 21 equipos, sino por orden presidencial, el Cúcuta tiene que regresar. Presidencial, presidente Iván Duque. Ay, Dios. No. Sí, son dos temas que en este momento, pues, aborda uno. Como novedoso, entre comillas, en este fútbol colombiano. Luego es Cúcuta y luego es el jugador castillón del turismo que pasó al junior. Y hoy regresa América. Escucha esto, antes de que hables de América, escucha esto. Este señor se llama José Capacho. José Capacho es el representante, el presidente de Cúcuta. Escucha esto. Amigos norte-santandereanos, alistemos la camiseta porque el Cúcuta Deportivo, nosotros, la hinchada, volveremos al general Santander. No coman cuento, todos queremos que el fútbol vuelva a Cúcuta. No es solamente una esperanza, es un hecho, es una realidad. Esto es un compromiso para la hinchada más fiel del país, la furia motilona. Hinchada, nos vemos de regreso en el estadio, general Santander. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Y vuelve porque vuelve entonces. Y el pronunciamiento de Mayora, ¿dónde está? No, no, no. Todavía no, pero vuelvo y te digo, es que cuando yo preguntaba es que me decían sí o sí. Entonces yo pregunté, ¿pero por qué? No, no, mira qué es. Pero hasta que al final el presidente Iván Duque. Ha planteado que el Cúcuta tiene que volver. ¿Qué tal eso, pues? Con todas las urgencias que tiene este país, de toda indole, el presidente. ¿Ah? Esto es increíble. Imponiendo equipos de fútbol. Porque es una imposición, ¿no? Y además vuelve a aparecer aquello de que los gobiernos no se pueden meter en el fútbol, que la FIFA. El verso aquel, ¿no? Sí. Con ese verso nos tuvieron. Queremos a ver qué pasa, ¿no? Nos tuvieron con ese verso. Que el Cúcuta vuelva. Marino, que el Cúcuta vuelva. Entre otras cosas, el Cúcuta está trabajando en Medellín. El técnico del Cúcuta es el asistente de Lucas Pocineri en el Cúcuta hace algunos años. Él es hoy el técnico. A ver si André me ayuda con el nombre. Él es hoy el técnico del Cúcuta Deportivo. Lo están esperando en las próximas horas. El Cúcuta está trabajando en Medellín. A mí me alegra que el Cúcuta vuelva. Porque es que el Cúcuta es uno de los equipos históricos del país. Es una plaza linda. Y es una plaza lindísima. ¡Oh! Que me llama la atención es que me digan que puede volver a la A. ¿Y cadena qué, hombre? Contame algo de cadena. Es que a cadena, mirá, es que el lío es cadena. Cadena tiene un acuerdo con Di Mayor de que él se haría a un lado, pero la Di Mayor le respeta una ficha en la B. Sí, claro. Entonces, esa era parte de la regla. Parece que en la última conversación le dijeron que no. Que no le iban a respetar el tema de la ficha. Entonces, él se paró. ¿No? Paró y dijo, no, no, entonces no hay negocio. Él quiso hacer un negocio con Carlos Orlando Ferreira para que Ferreira fuera a Cúcuta y Cadena iría a Barranca con Alianza. Eso también se cayó. El tema es que no saben qué hacer con Cadena. La Di Mayor está comprometida con Cadena a respetarle una ficha a Cadena. Entonces, es allí donde van a tener que arreglar ese tema. Líder, entonces ese fútbol tiene algún encanto, pues. ¿Cómo? ¿Ah? Algo tiene el agua desde que la bendicen. Hombre, por el amor de Dios, sí, claro. Ese fútbol tiene su encanto, entonces. Porque si se ranchan, hermano. Ah, sí, te ranchas en una presidencia de una república, te ranchas en un congreso, claro. Porque ahí no tienes que invertir nada. Ahí lo que tienes que hacer es sacar. Entonces, pues, te ranchas en esos cargos públicos. Pero rancharse en un equipo de fútbol donde aparentemente están diciendo que lo que hacen es sacar y sacar plata para el equipo. Que eso no entra. ¿Ahí qué? Y no lo sacan ni a los escobazos, viejo. Ni a los escobazos. ¿Ahí? Ya, yo no Cadena, eh. ¿Cuántas demandas tiene Cadena, verdad? ¿Cuántos kilómetros tiene Cadena? Y sigue aferrado. Pues si no es aquí en la A, entonces en la B. Y si no es en la B, pues vuelvo a la A. Y si no es en la A, pues. Cosas tan horribles, ¿verdad? Pero eso debe tener su encanto. Tiene su encanto, claro que tiene su encanto. Por el amor de Dios, claro. Mira, aquí me dice, aquí me dice. Castro, me da el nombre del técnico argentino. Yo te lo había dicho, que es un técnico argentino. Rubén Alejandro Tanucci. Ese era el asistente de Lucas Pusineri. No sé si trabajó en Cali. Me imagino que sí. Sí, sí, creo que sí. Rubén Alejandro Tanucci. Llegará, llega hoy a Medellín para trabajar con el Cúcuta. El Cúcuta está trabajando con la conducción de Aquivaldo Mosquera. En este momento. Aquivaldo Mosquera. Es el que está trabajando hoy con el Cúcuta Deportivo. Bueno. Esperemos a ver qué pasa. Estos señores del fútbol líderes son como los organizadores de conciertos. ¿Ya? Los empresarios, pues, que montan esos conciertos. Nunca, nunca ganan. Siempre pierden. No conozco un solo empresario de esos que montan esos conciertos y ha ganado un centavo. Todos pierden. Siempre que uno se lo encuentra a Fulano de tarde al otro mes, ¿ves cómo te fue con el concierto? No, marica, sí. Pegué una reventada perdita de cientos millones. Al otro mes están montando otro concierto. Y vuelven a perder. Y siguen perdiendo. Y siguen realizando con conciertos. Los del fútbol están igual, pues. Déficit de cincuenta mil millones, de no sé cuántos miles de miles. Y dale que dale. Y no se quieren mover de ahí ni de fundas, mía. Ni de fundas. Entonces, debe haber un encanto ahí que... Que no conocemos. Y si conocemos no podemos probarlo. No sé si probándolo nos toca irnos. ¿O qué líder? Óyeme, en el caso de Tolima... Es que estoy leyendo acá lo de Nilson Castrillón. En lo del caso de Tolima y Camargo, la acusación es contra Camargo. El que falseó la firma fue Camargo. Esa es la acusación que hay. Claro. No el autor. Camargo. Por eso te digo que Camargo llamó o lleva a un grafólogo. Uf. Para certificar la firma. ¿Cómo te pares? Te digo, es un lío, hermano. Es un lío con esos jugadores del Tolima. Lo único. Como que ha ido recto es lo de Montero o qué. No sé. Pues imagino que sí, ¿no? Hasta ahora no sé nada. Pues de algún quilombo con Montero. Imagino que las cosas se hicieron bien. Espera y verá, yo le averiguo. Ayer pensé que no era posible que trajeran un jugador, que no me parecía a mí, que trajeran un jugador de la segunda división de Venezuela, pero me estaba refiriendo a que fuera un jugador venezolano. Un jugador venezolano de la segunda división del fútbol de Venezuela. Traerlo a Colombia. No sé. No me parecía. Pero resulta que este muchacho, Daniel Mosquera, del cual hablaste ayer, sí, es jugador de la segunda división de Venezuela que llega a la América, pero es colombiano. Sí, claro. Es colombiano. Estoy tratando de comunicarme con Héctor Fabio Baez para que nos ilustre un poquito sobre ese tema de ese muchacho castrillón, hombre. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy llamándolo? Pero no me contestaba, seguramente está reunido u ocupado. Sí, porque eso vaya para un lío jurídico ahí. Sí. Uf, bravísimo. Lógico. Es que están acusando, por lo que estoy leyendo, por lo que estoy leyendo, están acusando a Camargo de que falció el contrato. Exacto. Ese es el asunto. Y ahora Camargo, o la defensa de Camargo, dice que va a llevar un grafólogo para certificar que la firme es del jugador, que no ha sido suplantado. El quilombo gordo ahí, ¿no? Oiga, como tremendo quilombo lío. Entonces, ¿qué le gusta el lufardo? ¿Qué es quilombo? Tú sabes, líder. Pues un lío, ¿no? Un alboroto ahí. Claro que eso tiene un poco más de fondo, pero no soy capaz de contar al aire. ¿Cómo que no? ¿Usted qué ha dicho cosas más bravas al aire? No puede contar eso. ¿Ah? ¿Ah? Te reís, entonces. Te reís porque lo sabes decirlo, pues. Quilombo, era un sitio del enocidio. ¿Sí o no? Sí, hombre. No, 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 no me vayas a decir esas palabras aquí, hombre. Un quilombo, sí. Un quilombo. Venga, quilombo, el que tiene ese muchacho Robiño, hermano. Es increíble. ¿Quién ve? ¿Ah? ¿Muchacho qué? El que tiene ese muchacho Robiño, el brasilero. Ah, claro. Ese que arrancó tan bien y que todos pensamos que iba a ser una gran, gran... Llegó al Real Madrid, hombre. ¿Ah? Llegó al Real Madrid, inclusive. Bueno. Robiño, Robiño no estuvo en Real Madrid. ¿Ah? Robiño no estuvo en Real Madrid. Sí, claro. Ajá. La gran situación de Real Madrid. Imagínate. Hugo Adolacio. Pero se quedó en el camino. Sí. Condenado por el Tribunal Supremo Italiano a nueve años de prisión por violar a una muchacha de 23 años en 2013 en Milán. Está en manos de Brasil que tiene derecho al legal a rechazar las eventuales peticiones de Italia que lo está pidiendo en extradición. Uy, hermano. Yo te digo, pues. Bueno, me meten a los muchachos en los líos, hombre. Hombre, con tanto mercado libre que hay. Sí. Y andar violando mujeres, por el amor de Dios. Sí, no, no. Nada. Les gusta el enredo también, ¿no? Bueno, y comenzó trabajos José P. Kerman. Con Venezuela, claro. Venezuela tiene sus partidos contra Bolivia y contra Uruguay. Uy, lo tendremos en la raya, ¿no? En el último partido nuestro de que vamos a jugar a Venezuela con ellos. Claro. El último partido. No, tú vas a ir con Venezuela en Caracas. Es que el rutero de nosotros tiene. Primero Perú, ahora, 28. Luego vamos a la Argentina, primero de febrero a jugar con Argentina en Córdoba. Venimos en la otra llave, sí, en la otra llave de eliminatoria. Jugamos con Bolivia en Barranquilla. Y rematamos con Venezuela en Caracas. Ya. Entonces, te decía que José P. Kerman arrancó, pues, ya sus trabajos, apenas lógico. Joseph Martínez, un jugador que tuvo problemas, si no estoy mal con Dudamel en la selección, ¿no? De la Atalanta United, que llegó a los entrenamientos. También está Ronald Hernández, que fue compañero de Martínez en la MLS. Y ellos están preparando el partido contra Bolivia y el partido contra Uruguay, ¿no? Peque Man fue claro, además, parece que es apenas lógico. Venezuela va a intentar terminar esto de la eliminatoria lo mejor posible. Pero Venezuela está por fuera del Mundial. Ya. Estaba mirando por aquí, pues, que... Osorio, pues, tenía en mente a Cardona y Andrade para América. Le dijeron, na. ¿Vay con qué? Sí que me llama la atención eso. Hoy regresa América al campeonato. Tengo fútbol esta noche. El Pascual Guerrero. Pero, pues, me llama la atención cómo se ha sometido Osorio. En este momento no tiene ni arte ni parte en la contratación de jugadores y sigue ahí. ¡Qué horror, ¿no? ¡Qué horror! Se nos contrata un comité, hermano. Del cual no pertenece. Él no pertenece de comité. Y entre las sugerencias que hizo, pues, habló... De Cardona y habló de... De muchacho Andrade. No. Ni cinco bolas. Esta relación de Osorio no la entiendo con América. Te digo con toda sinceridad. Con toda honestidad te lo digo. Que cualquier técnico, pues, cualquier técnico, y le dígame a usted si se equivocó trayendo jugadores, ya usted no se mete más en ese asunto. Los traemos nosotros. Cualquiera, pues, te saca la maleta. Cualquiera te saca la maleta. ¿Sumeterse a todo eso? ¿A santo de qué hombre? Yo no sé. Ahora, no vamos a decir, porque no lo podemos decir, que Osorio es un técnico de estómago. Porque Osorio es un hombre económicamente con el tema resuelto hace mucho tiempo. Pero, por favor. Pero, por favor. Porque tiene billetes. Claro, con todo lo que ganó y con todo lo que ha ganado en su... Bien ganado. ¿Qué tal que no? Y no la gasta ni contra la pared. Como técnico de selecciones, como técnico de clubes, todo lo que ha ganado. Sí, porque es que si uno de pronto tenía la aguja pegada, pues, y no tenía sino agua en esa nevera, no entiende. Este se acomodó. Pero Osorio es un tipo que no tiene problema económico. Entonces, tiene que estar muy convencido él, ¿no?, de su proyecto para someterse a lo que se está sometiendo. Sí, eso no se lo aguanta ningún técnico, oye. Ni siquiera los de estómago nacionales, pues. Cuando decimos técnico de estómago, pues puede sonar muy despectivo, pero no, digamos, la gente cualquiera de nosotros, que tenemos necesidades. A eso se le llama un técnico de estómago, que no tiene resueltas o situaciones económicas, que no puede hacer el lujo de quedarse uno o dos años sin trabajar. Sin ingresos, entonces, pues. El famoso salario del miedo, ¿no? Sí. Hago lo que me digan para no quedarme varado. Pero eso no es el caso de Osorio. Osorio es un tipo, lo voy a decir aquí de una vez, millonario. Sí. Y en millones, no de pesos. Bueno, eso es lo de menos no me interesa, no voy de la DIAN y mucho menos soy fletero, nada de esas cosas. Críico, millonario y no en pesos, precisamente. No, no, pero él, él, él debe tener claro... Que está perdiendo mucho. Está perdiendo demasiado en su imagen o técnico. Es que el líder, después de ese fracaso del año pasado, ¿quién le puso el ojo a Osorio, viejo? ¿Quién se lo va a poner? Para empezar, digo, ningún club en Colombia. Y del exterior, yo no sé. Y menos una selección. Me parece que se le ha caído el cartel, ¿oíste? Se le bajaron las acciones. Se le cayó el averaje al hombre. Tiene caído el averaje. Y yo no sé en este América. Para mí el hombre llega... O comienza este año con matrícula condicional. Para mí está con matrícula condicional, como nos pasó en el colegio a algunos. Es decir, a la primera te vas. A la primera te vas. Ahora, pues la diferencia con Tulio... Yo hablé con Tulio hace muchos días aquí. Me dijo que fue una diferencia, pues... Absolutamente conceptual. Que le dijo, yo no estoy de acuerdo con esas rotaciones. Entonces yo digo, bueno, ¿va a dejar de rotar o qué? ¿Va a dejar de ser él? Y ya, pues, concede en el sentido de no contratar. O no sugerir contrataciones. Que me traiga lo que quieras. Yo con eso me defiendo. Y ahora, pues, equivocado no es su estilo. Es su forma de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si comienza a rotar? Por ahí me mostraron una foto. Salió en redes sociales, ¿no? Todos con la mano ahí. Tulio, una... Montando una en la otra. Y el presidente. Y el de acá. Y la otra mano arriba. Un montón de manos ahí, pues. Todos a una. Como en la fuente Ovejuna. Pero a mí una foto así no me convence. Una foto así no me convence. Porque yo digo, pues... ¿Qué pasa? Hoy juega con un equipo. Por ahí va y gane. Y para el próximo partido, rota cinco, seis jugadores. ¿Ahí qué? ¿Ah líder? Sí, no, no. Es como esos matrimonios que no se separan por conveniencia. Ah, no. Sí, que tal. Osorio no se va. De la América. Porque hay un contrato. Importante. Y Tulio no lo saca de la América. Porque le tocaría conseguir una plata muy importante. Entonces. Entonces. Sigamos viviendo juntos hermano. Pero en cama separada. Listo. Sí, es muy particular. Y muy extraño. Ah. No, no, no. Por Dios. Hay tantas versiones. El día te digo. Hay tantas versiones. Otra versión, pues. Que Osorio ha dicho. El día que me quieran sacar de la América. Me voy porque yo no les voy a pedir un peso. Les voy a cobrar un peso de indemnización. Entonces yo no entiendo todo esto, pues. Claro. Sí. No comprendo esto. Como dirían los muchachos aquellos. De la red. ¿Sabes de qué muchachos te estoy hablando? ¿No? De la red. Programa de Caracol por las Tardes. Caracol Televisión. A ese cuento le faltó un pedazo. Sí, claro. Sí, no. Tenaz, tenaz, tenaz. Tenaz eso. Entonces. Mira, para mí es hasta incómodo abordar el tema ya. Te digo con toda honestidad, pues. Y a veces me llaman. Colegas de otras plazas a preguntarle a uno, hermano. ¿Qué? ¿Qué vaina tan mamona esta? Yerinche por su lado. También listo ya. Con la bayoneta. Por si esto no comienza a funcionar. O no camina en el comienzo. Entonces ya. Hay un desgaste ya, ¿no? Sí. Hay un desgaste. Como el desgaste que hay. Entre la parte de la hinchada de Nacional. Con su arquero Aldair Quintana. Ayer Nacional. Todos. Estuvieron en una rueda de prensa. Fue el presidente. Fue el técnico. Todos los jugadores. Respaldo total Aldair. Aldair una vez más. Presentó excusas. Por una salida en falso. Porque fue una salida en falso. En una conversación privada. Yo insisto mucho en eso. Una conversación privada. Una conversación. Y se la sacaron pública. Y entonces, claro. Se le vino. Se le vino parte de la hinchada. Encima a Aldair. Aldair que es un arquero. Que ha tenido altas y bajas. Pero la hinchada. Y mucha gente. No solamente. Esa parte de la hinchada. Que le ha montado toda esa perseguidora. A Aldair. Si no mucha hincha de Nacional. Que no tiene nada que ver con eso. Considera que Nacional necesita a otro arquero. Entonces. Ayer hacen esa rueda de prensa. Y hay que respaldarlo. Y respaldamos. Y todos vamos. Y tal. Espere que. Espere el primer partido. Segundo partido. Que Aldair se equivoque. Para que vea lo que va a pasar. Se la van a cobrar. Entonces. Ese es un. Ese es un peso hermano. Muy pero muy complicado. Marino. Para cualquier profesional. Sí, claro. Es que hermano. Yo te digo. Qué pésimo negocio. De los jugadores de fútbol. Técnicos. O quien sea. A embarcarse. En los problemas con la hinchada hermano. ¿Ah? Sí, no. Muy duro. Oye. Eso no. Oye. También le sirve a uno. Para. Para. Para saber. Solamente. A un jugador de fútbol. Ni a nosotros. No solamente a nosotros. A todo el mundo hermano. Hay que. Hay que ser muy cuidadoso. Con lo que se dice. Porque nadie sabe. Cómo le están grabando. O qué le están grabando. Él habla con una persona amiga. Entre comillas. Ay amigo. No es. Le hace la afirmación. En medio de su rabia y de su bronca. Por todo lo que está pasando. O que estaba pasando en ese momento. Y entonces se utiliza un término. Que es un término que es coloquial para todos. Si a todos nos tuvieran que silenciar. Por ese uso de las malas palabras. Seríamos una sociedad de mudos. No. Y entonces se la sacaron pública. Y hermano. Se la están cobrando con todo. Con todo. Ese es el gran problema que tiene Aldair Quintanao. Ay caray. No. Y si fuera un figurón hermano. Si fuera un figurón. Pues de pronto la gente se mama el. El malparidazo. Que entiendo que es la palabra que dijo. Exacto. Pero. Pero. Un sonarquero cuestionado. De unas buenas. Unas regulares. Y otras malas. Más regulares. Y malas que buenas. Y entonces. Pues no se la perdonan. Pues no se la perdonan. Lleva la estufa. Sí. Me parece que es muy loable. Que. Que respalden. Los jugadores. El técnico. Los directivos. Rueda de prensa. Todo el mundo. Hay una. Una reacción positiva. En redes sociales. Sobre. La presentación de ayer. O en la rueda de prensa de ayer. Pero es. Eso dura hermano. Hasta que el hombre. Lamentablemente se equivoque. Que cuando se equivoque. Y lo van a cobrar. Pero para antier estar. Bueno líder. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de menú hoy? ¿Qué tiene de menú hoy? Antier le hablé. Antier le hablé de Jefferson Sotelto. Sí. Y le dije. Hoy que jugador. Que va a valer el pronto. De la MLS. Ah. Aponte. ¿Con qué bata? Va para Tigres de México. Tigres de México. Es el equipo de Sotelto. Claro. Acá. ¿Con qué ropa viejo? ¿Con qué ropa líder? Olvídate pues. ¿Qué tiene de almuerzo líder? Ni Anse sabe peladito. Decía por ahí. Yo sí tengo una sobrebarriga a la criolla. Te cuento. Sí mentalizado para eso. Ay. Qué bueno. ¿Te gusta o no? La sobrebarriga a la criolla. Hombre. Por mí ya. ¿Qué tal? ¿Qué nombre? ¿Qué tal? ¿Esa sobrebarriga a la criolla del valle? Con papa y yuca papito. Yo me acuerdo. Cuando uno terminaba tipo. Una, dos de la mañana. Se iba para el cochinche. Y pedía esa sobrebarriga a la criolla. O para el despiste. Y pedía esa sobrebarriga a la criolla. No, en esa época era otra sobrebarriga. Líder. Bye bye. Hasta luego Marino. Chao. Chao. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente.